Muy buenas, Ataqueros. Hoy vamos a hablar de la personalización, porque en el fondo ya estamos acostumbrados a que los fabricantes de teléfonos móviles ajusten muchísimo los sistemas operativos de los móviles, se centren muchísimo en el diseño, y nosotros mismos, cuando con nuestros propios teléfonos, le ponemos una funda, le cambiamos el fondo de pantalla, le ponemos una notificación para los sonidos diferente, ¿no? Y esto es por el tema de la personalización, porque al final es lo que nos hace diferentes, es ese toque de exclusividad lo que nos hace ser nosotros mismos. Y por esta misma razón hay gente que se hace tatuajes. De hecho, dicen que los tatuajes hablan mucho de la gente que los lleva, y también es cierto que hay una serie de tatuajes, queridos Ataqueros, que solo los pueden llevar las personas que los llevan, y seguro que estáis pensando ya en alguno, pero os voy a decir antes de que digáis que son feos, que no hay tatuaje feo, ¿vale? Simplemente son tatuajes mal interpretados. Vamos a ver un ejemplo, aquí tenemos clarísimamente este, que lo fácil es decir, porque está mal hecho el tatuaje, es injusto decir esto, porque el tatuaje, aquí el artista que hizo esto, pues bueno, digamos que hizo una labor de vidente también, ¿sabes? Porque es decir, está reflejando al chiquillo, pero con 57 años, ¿vale? O sea, en el futuro es una labor bastante guay. Así que no está mal, este tatuaje es feo. Vamos a ver otro tatuaje, que aquí, a ver, te entra la duda, ¿vale? Porque dices, esto podría ser el dibujo de un Batman, pero mal, es decir, un Batman, pero no, es un perrete, ¿vale? Es un perrete, lo que pasa es que es de la escuela de artistería de Cecilia, ¿os acordáis, no? Del Ece Homo Este de Borja, pues eso es. Entonces, esto lo declaro oficialmente una obra de arte. Así que, venga, pasamos a la siguiente. Tenemos a continuación, si os fijáis, este, ¡buah! ¡Ojo! Este es fantástico, ¿eh? Ahí da la sensación de que el tatuador se ha quedado, se ha cansado y ha dicho, ¡ah! Lo dejo a medias. Pero no, esto es una metáfora de cómo nosotros pronunciamos el apellido, el nombre de Schwarzenegger, ¿no? Porque al final, si os fijáis en la cabeza, ¿no? Es Arnold, queda clarísimamente que el nombre lo sabemos perfectamente, pero luego ya el cuerpo, Schwarzenegger, ¡ah! Ya se queda ahí a imaginación y ya, pues lo escribes así rápido, pues así es lo que hizo el tatuador. Así que, bueno, yo podría estar aquí, la verdad, que comentando tatuajes mal durante todo el programa, pero no se trata de eso. Quiero llegar a un punto, no os preocupéis, y es que la personalización es muy importante en nuestras vidas y no pasa nada si nos sale mal. No os preocupéis, queridos ataqueros, porque al final, la vida, como estamos viendo en pantalla, la vida no es fácil. Bienvenidos a Satacalive. David San Juan, de OPPO España, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. ¿Bien? ¿Está todo bien? ¿Tienes ahí relleno el ron, lo que te hayas echado ahí en el vaso? Es vodka, pero no hay hielo. Es vodka, vale. ¿Tú tienes algún tatuaje ahora que estábamos hablando de tatuajes o...? Que se pueda decir, ojo. Sí, tengo algún tatuaje. De hecho, tengo una anécdota muy buena con esto, porque yo tengo un tatuaje en la espalda de una frase en inglés y le pedí a un amigo... ¿La vida no es fácil o...? No, es mucho mejor que eso. Es una letra de una canción de un grupo y le pregunté a un amigo si estaba correctamente escrita y él me dijo, sí, sí, sí. Me tatué el tatuaje cuando lo hizo, el tatuador. Le pasé una foto a mi amigo y me dijo, tío, está mal, está al revés. Y yo, no me digas eso, por favor. Y me dijo, sí, 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 está al revés. Y dije, no, no me puedes estar diciendo esto. Te pregunté 28 veces si he estado bien. Ya, pero es que no lo he visto. Y al final estaba bien. O sea, fue un susto durante... 15 minutos fueron muy tensos, pero sí, sí. Que vamos a lo que vamos. Que vamos a hablar de Oppo. Y además, justo queréis hablar de la capa de personalización que es ColorOS. Exacto. Un nombre precioso, ¿verdad? Además es que acompaña con lo que vamos a hacer con el teléfono. Colorizar el teléfono. Colorizar, ¿vale? Pues yo la primera que te voy a preguntar es, ¿qué tiene esta capa? ColorOS. ColorOS, que diría mucha gente. Que no tenga ninguna otra capa de personalización en Android. Imagínate, por ejemplo, tener un teléfono que te permita hacer una personalización de tu contenido o de lo que tú quieres tener en tu terminal a un nivel que a lo mejor otros no pueden llegar. Imagínate dar tu propio toque de color a tu teléfono. Esto lo puedes hacer gracias a que la IA que tiene el teléfono puede analizar a través del fondo de pantalla que tienes los colores que va a elegir para el énfasis de la barra de tareas, los iconos, la iconografía, el texto. Pero normalmente esta IA no nos conoce tan personalmente. Hasta que no nos analiza no nos consigue entender. Yo puedo seleccionar los colores que salen en mi paleta para que todo esto se aplique a mi terminal y sea mucho más yo. O sea, eso es, digamos, lo más destacable de colores. El nombre está bien puesto. Eso es. No sé a quién se le ocurriría, pero está muy bien. Una de las cosas que más miramos los usuarios, de hecho, es esto de las capas, ¿no? Que si es limpia, que si mete mucha, que si pesa mucho, si no tal. ¿Cómo está esta capa de personalización? ¿Color o es? Esto es algo que viene muy bien porque normalmente los usuarios para poder llegar a ese punto de personalización suelen descargar aplicaciones de terceros que a lo mejor pueden llevar publicidad o para llegar a reaccionar con lo que yo quiero de esa aplicación tengo que pagar para tener esas funciones desde nuestro software de manera gratuita y per se en el sistema operativo. Puedes modificar los iconos del terminal, cambiar el tamaño de los iconos, el tamaño del icono que va dentro de esa selección. También vamos a poder cambiar... Yo sí lo podemos ver en pantalla, a lo mejor, para que puedas ir comentando un poco la jugada y para que la gente lo vaya viendo también, no es por otra cosa, ¿sabes? Eso. Yo sé que tú te lo sabes. Sí. Mira, estamos viendo en pantalla, puedes seguir con tu cosa. También vamos a poder cambiar, en este caso, pues la forma de los iconos, si queremos que tenga una forma más oval, más pentagonal o una forma más... O sea, la forma también se puede... Sí, eso es. ¿Triángulo también? No, creo que pentagonal. O apunta y para... Triángulo. Me lo ha pedido César de esa taca. Perfecto, yo lo apunto. ¿Vale? Más cositas. También vamos a poder cambiar, en este caso, el tamaño de los iconos que vamos a poder ver en pantalla, las funcionalidades, el tamaño del texto, como podemos ver que oscilamos entre el tamaño de la letra, por ejemplo. Ah, el texto también. Vale, eso está guay. Si a lo mejor te gusta tener iconos pequeñitos porque quieres ver muchos iconos, pero el texto grande porque tengas pruebas de visibilidad, pues apoyamos mucho eso. Y tenemos un software que, como podemos ver, podemos seleccionar de manera manual el color que nosotros queramos dentro del énfasis de la IA que pueda analizar. Para darle ese toque más... Muy guay. O sea, si yo pongo el fondo de pantalla de Slipknot, por ejemplo, me va a coger la paleta de colores y va a personalizar todo en torno a eso. Que iría desde el negro hasta el negro. Claro. Y rojo alguna vez, también. Alguna vez, alguna vez. El logo y tal. Así que guay, muy bien. Pues, no sé si quieres comentar alguna cosilla más. De hecho, mira esto que estamos viendo. Sí. Esto, otras de las funciones que hemos incorporado que son novedad de Coloros 12, que es la nueva versión que tenemos en el terminal, es la privacidad. Nosotros nos centramos mucho en los usuarios, a lo mejor, que normalmente no suelen usar el teléfono de manera regular o que a lo mejor no conocen cómo utilizar el teléfono y tienen miedo a que a lo mejor puedan acceder a sus datos, fotos, el micrófono o lo que sea. Entonces, podemos tener directamente un toggle, una aplicación, un botón en la parte superior para poder deshabilitar estas funciones y que aunque la aplicación quiera acceder, el móvil te va a notificar que esa aplicación quiera acceder y tienes que permitir el acceso a ese micrófono. Por ejemplo, Tinder. Por ejemplo, eso es. Para poder quitar la cámara o lo que sea. Te llega una notificación de Tinder. Uy, pues esto no quiero que se vea, ¿verdad? Exacto. Como sois los de Oppo. Vale, pues una pregunta clara. ¿Qué móviles Oppo serán compatibles con Coloros 12? El primer terminal que hemos lanzado es Oppo Find X3 Pro, que de hecho lo tengo aquí. Que ya lo hay, que se vea lustroso, súper bonito, míralo. Es un teléfono que de hecho se ha dado mucho que hablar este año porque hemos recibido muchas alabanzas del terminal ya que es un terminal que ha hecho mucha fuerza en la innovación. Hemos querido destacar en algo, incluyendo esta cámara micro que hemos tenido, y sobre todo lo que queremos destacar mucho es la innovación, la creación de un terminal que sea mucho más cercano a los usuarios, que les sea mucho más fácil. Y, por ejemplo, el 25% de nuestra plantilla está trabajando en I más D. Entonces, lo que queremos es acercarnos al usuario para poder darle lo que ellos necesitan o quieren de una manera mucho más fácil. Vale, entonces, este va a ser el primero en actualizar, pero supongo que irán llegando progresivamente a los demás, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Sí, a lo largo del primer trimestre del 2022 se irá actualizando el resto de terminales, aunque empezamos con este terminal. Vale, muy bien. ¿Hay algo más que quieras destacar de ColorOS como capa de personalización? Sí, además, en nuestra nueva versión de software también mantenemos algo que heredábamos de la versión anterior, que es Hyperbox 4.0, que es nuestro sistema para poder optimizar el móvil en videojuegos. Oh, se me gusta. Podemos ver que vamos a tener mucha más potencia y rendimiento y vamos a elegir el tipo de juego que vamos a poder funcionar. Vale, yo creo que ahí en pantalla, ah, que estás hecho una partida al Clash Royale, amigo. Sí, eso es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros desde el panel de notificaciones vamos a poder elegir la frecuencia a la que queremos que vaya al juego, vamos a poder elegir la velocidad, vamos a poder elegir poder bloquear las notificaciones para concentrarnos en nuestras partidas competitivas, e inclusive poder poner un panel de notificaciones en la parte superior para ver la batería que me queda, el rendimiento, la potencia de la CPU, si eres un poco más. No sabes yo la cantidad de veces que me he quedado sin batería por estar ahí viciado al Clash Royale y que se te apaga el móvil. Pues esto te puede... Sí, claro, te avisaría, ¿no? Es como, ah, ya calcula si te da tiempo para otra más o no. Y te optimiza la batería para que puedas tener más tiempo de uso, menos tiempo de uso, dándote más frecuencia en FPS o menos. Pues vamos a pasar, aquí nos gusta pasar a la parte de práctica, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de capa de personalización, que es como capa de personalización, habrá mucha gente que igual no sabe ni lo que es, ¿no? Entonces, lo que hemos pensado es, bueno, pues en gente que no necesariamente tiene que ser sataquero, ¿no? De estar aquí leyendo las reviews que hacemos, los análisis que hacemos, ¿no? Y no saben que es esto una capa de personalización, pero yo creo que les puede interesar saber lo que es. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y para eso voy a pedir que, por favor, vengan aquí con nosotras, con nosotras iba a decir, con nosotros, mi compañera Ana Aboria y una invitada muy especial que es Soledad Muñoz. Pues, por favor, pasad. Bueno, pues ya estáis aquí, Ana, Soledad, bienvenidos. Ana, a ti ya te conozco, así que yo creo que la gente de vídeos ataca también te conocerá, la gente que siga el canal de YouTube, pero Soledad, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Lo que queremos con esta sección es explicar lo que es una capa de personalización. ¿Tú sabes lo que es una capa de personalización? Bueno, eso de personalizar las cosas sí me suena, pero lo de la capa ya... Eso es más complicado. ¿Cuántos años tienes? ¿Te puedo tutear? 78, por favor. 78 años. Vale, pues el objetivo que tenemos aquí es que Soledad se vaya sabiendo qué es una capa de personalización y para qué sirve. Porque está guay y todo eso, ya todo lo demás. Que te lleves contigo, genial. Pero nuestra misión es que entiendas, y la gente que está en casa que a lo mejor no lo sepa, también qué es una capa de personalización. Entonces, para eso, nuestra compañera Ana, que la tienes ahí a tu derecha, pues te va a explicar en un minuto qué es una capa de personalización y luego yo te voy a preguntar qué has entendido de eso. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues venga, vamos al lío. Ana, cuando tú quieras. Vale. Bueno, pues te voy a poner un símil para que lo entiendas de la mejor manera posible. Imagínate una casa. Google, como empresa, crea una casa, una estructura, y permite a otras empresas coger esa casa y modificarla. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Hacer la cocina más grande, añadirle un trastero o dejarte a ti como usuario que va a vivir luego en esa casa, cambiar el color de las paredes, decidir si poner pintura o papel de pared. Y luego también te permite hacer cosas como tener un sistema de ahorro de energía para que gastes menos en tus facturas. Pues esto es exactamente lo mismo con los móviles. Puedes personalizar los colores, los iconos, todo lo que tú quieras, hacen que la batería funcione mejor, que el teléfono arranque mejor, que las aplicaciones fluyan mucho más rápido y que sea todo en general más eficiente. Tienes 12 segundos todavía, ¿eh? Muy bien. Me he corrido mucho. Sí, sí, me hago, que ha sido bastante sobrada y me ha gustado muchísimo la metáfora de la casa. Ha estado bien. Tengo también un símil con un coche. Uy, no, me gusta ese sonido de despertador. Soledad. Dime. ¿Qué has entendido? ¿Qué es para ti? Ahora ya que te ha explicado, Ana, lo que es una capa de personalización de un móvil, ¿qué has entendido? Pues el ejemplo de la casa desde luego está muy bien, porque es una cosa que es muy normal que se haga, ¿no? Tú entras en una casa y lo pones todo a tu gusto. Pues eso es lo que creo que se va a hacer con el móvil, ¿no? Ponerlo todo como te guste más. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ah, eso ya para otro momento. Eso ya es trabajo de ingenieros. Claro, pero ahí, por ejemplo, la labor que hacéis vosotros en Oppo, ¿no, David? Pues es facilitar un poco las cosas para que no sea un picar código, que sería un horror. Muy bien, pues David, no sé si tú quieres añadir algo más. Para los usuarios que tienen teléfonos de Oppo, nosotros tenemos un teléfono de soporte de lunes a viernes en el que si llamas te pueden atender para solucionar cualquier tipo de duda. Inclusive te pueden ayudar a hacer paso a paso las necesidades que quieras del terminal. Lo digo porque es una función que está muy bien y es gratuita. Entonces, para típicos usuarios que muchas veces no saben, aunque ya lo ponemos bastante fácil, controlar el terminal, siempre tenemos ese pequeño soporte, esa pequeña ayuda. Qué bien. Pues nada, tomamos nota. Ana, no sé si quieres añadir tú algo más, porque a lo mejor en un minuto te has quedado corta alguna cosilla. Creo que he corrido mucho. Sí, sí, pero yo creo que, Soledad, tú la has escuchado y la has entendido bastante bien. Sí, yo la he entendido bien porque habla muy claro. Claro, entonces ahora cuando llegues a tu casa vas a decir, yo esto lo voy a personalizar al máximo, el teléfono, ¿verdad? Seguro. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y sobre todo a ti, Soledad, por dedicarnos un ratito, ser tan amable y sobre todo dejar claro que la tecnología no solo es para la gente joven, sino también para toda la población. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un aplauso para Soledad. Gracias. David, Deopo, muchísimas gracias a ti también. Ana, gracias por la explicación. Nos vemos en próximos programas, así que nosotros continuamos, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¿Cuál es el idioma más hablado del planeta? El chino. No, no, es el inglés. No, hombre, no, es el español. Tranquilo, a partir de ahora con este mapa ya no se te olvidará. SMPC ha creado este mapa en el que podemos ver de una manera súper visual la diferencia de hablantes que hay entre un idioma y otro. Y como veis, amigos, tenemos que reconocer que el chino nos gana de una manera aplastante. Así que ya sabes, si quieres, haz captura a este TikTok y así la próxima vez que surja el debate tendrás la respuesta. Queridos ataqueros, el tema de la personalización en Android ha, digamos, vuelto a resurgir dentro de la redacción de Sataka el debate. ¿De qué debate digo? Pues el de iOS versus Android. Estamos hablando de cosas, ¿no? De dualidades. Y al final hemos dicho, pues estas dualidades las queremos palpar en la calle, porque al final la sociedad está un poquito polarizada. Así que hemos mandado al bueno de Fabio a anotar el pulso de la calle y les hemos hecho una pregunta a los ciudadanos de Madrid, que es, ¿y tú de qué eres? ¿Y tú de qué eres? ¿Qú comes? ¡Qué mal naming de mierda, eh! O sea, es increíble. Sería ¿qué comes en cualquier caso, no? Un error ortográfico, no sé cuánto les habrá costado. Pero bueno, en verdad, es una buena pregunta. ¿Tú qué comes? Porque al final hay dos Españas, una dualidad entera. El yin y el yang. El yin y el ñam. Esta gente, por ejemplo, come antigüedades, pero no es eso lo único que queremos buscar en la calle, César. Lo que queremos buscar es ¿de qué son más? ¿De una cosa o de otra? Así que vamos a descubrirlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú de qué eres más? ¿De Android o de iOS? En verdad se pronuncia Dios. ¡Dios! No, no, Dios no. ¡Dios! Soy más de Android, menos rollo. Ah, o sea que iOS es rollo para ti, Mug. Ya, no sé. De iOS. ¡Dios! Android. La verdad es que te ha quedado súper bien, Mariano, esto, eh. Se está súper acogedor. iOS. iOS. Android. Ojo, eh. Las dos Españas están aquí. Android. Se pronuncia dicho así, eh. Andy o Lucas. Andy, Lucas. Sí, hombre. Ya sé que los teléfonos no ayudan. Yo la quería tanto que yo. Claro. Un temazo. No soy fan ni Andy ni Lucas. Lucas. Andy, me. Se parece un poco a la vaca que ríe, ¿no? Es un poco como el logo de la vaca que ríe, ¿verdad? Andy. Los dos. ¿Y tú de qué eres más? ¿De Walt Disney o de Warner Brothers? ¡Yo de Warner Bros! ¿David Bisbal o Bustamante? Ah, Bisbal. Ya no somos amigos. Adiós. Estoy viviendo ahorita en Masterche. Hay veces que tú sabes que falla. Bisbal. Pero hay veces que hace los postres, lo hace bien. Más pobre y bad. ¿Pero qué pasa la gente con Bustamante? O sea... De Masterche, porque... Bisbal no está en Masterche, es Bustamante. Para unas preguntas. Es muy rápido, de verdad. De ver... Oh, fuck off. ¿Luis o Bultón? Ah, Luis. ¿Qué es Luis? Buitón. ¿Buitón? ¿Le iba yo a decir Buitón? Hombre, por supuesto. Hacen unas pastas increíbles y unas pizzas precocaladas. Luis, ¿qué coño, eh? ¿Sativa o Índica? No conozco a ninguno de los dos. ¿Qué tampoco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es marihuana. Yo también creo que eso es marihuana. ¿Sativa? Ole. Índica. ¿Sativa? Índica, porque no sé qué. Dios, un Tesla. Perdón, perdón. Era una pregunta. ¿Es Uber o Cabify? ¿Cabify? Vale, vale, perfecto. Ojo, eh. Elon Musk apostando por el Cabify. Increíble. Vale, pues ya está. ¡Dios! ¡Dios! Has hecho que la gente diga, ¡Dios en la calle! Y a mí, el criterio que más me ha gustado, Fabio, gracias, por cierto, por encargarte del sacantazo. Ya sabes, ya sabes, aquí estoy. Que has hecho, aparte de decir Dios, has conseguido un criterio que vamos a implementar a partir de ahora en las reviews de SATA, que es si sale en Masterchef o no. Claro. Entonces, si es un móvil que ha salido en Masterchef, 10. Es importante, ¿no? Es que, Bustamante, pobrecito, tío. Sí, sí. Encima, si te das cuenta, Karo, no tenía ningún check, pero el check de Masterchef lo tiene como nadie. Es increíble. Y, pues mira, hay una pregunta, de hecho, que no hemos hecho porque no queríamos tampoco desatar otra guerra civil. ¿Rojos o azules? No, pero casi. Es, ¿tortilla con cebolla o tortilla sin cebolla? Ostras, esa también es buena. Que esa pregunta, tío, divide España. Sí, sí. Entonces, no hemos querido metértela ahí en el canutazo porque, uff, sería complicada. Pero la pregunta es, ya que el otro día, ¿te acuerdas? Que estuvimos aquí penando, sufriendo con el picante y todo eso. Yo luego cagué fuego como un dragón. O sea, fue increíble, tío. Vale, pues hoy no. Vale, perfecto. Hoy lo que vamos a hacer es relajarnos, disfrutar y hemos dicho, pues mira, vamos a hacer, como estábamos hablando de la apariencia, la personalización y todo esto, vamos a jugar a un juego que es una cata de tortillas, ¿vale? Y lo que consiste es averiguar si la tortilla que estamos probando tiene cebolla o no. ¿Te parece bien? Pues me parece divino. Bueno, pues para eso tenemos aquí a nuestro compañero, el chef Joseba, que va a dirigir… Este tiene muchas cosas, ¿eh? Sí. Es contable. Estoy entornado. ¿Qué llevas ahí? Claro, es que es una cata ciegas… No. Me voy a poner revoltosito. Ojo. Venga, va. Vamos a hacer cata ciega de tortillas, ¿vale? Entonces, no podéis ver. Vale, perfecto. Ok. Y va a salir con el delantal y nada más puesto. O sea, en pelotillas y con el delantal. ¿No os hago? Claro, porque una cosa no quita la otra. No, no. Bueno, veo rosa, pero… Vale, vale, perfecto. Estupendo. Ahora tú. Yo también, ¿no? Que vayan pasando las tortillas. Venga, va. Vale, las tortillas. Joder. Las tortillas. ¿Qué? Escúchame. Vale, hay tortilla con cebolla, vais a probar tres. Venga. Algunas llevan cebolla, otras no llevan cebolla. Vale, tenéis que adivinar cuál es cuál. Venga. Vale. ¿Sabéis que hay insectos que se pueden comer? ¿Cómo? Insectos que se pueden comer. No, ¿cómo se llaman? Los chapulines estos, ¿no? Sí. O sea, esto es un dato que os doy así como… No, no, no. Cualquier insecto se puede comer, en verdad, ¿no? Como random. Hombre, claro, tú te puedes comer lo que quieras. Claro. Os voy a dar el… Hostia, este es buena pinta, ¿eh? No, oler huele bien. Toma. César, lo que dice el chef Joseba es coña, lo de… O sea, es probable, porque es que yo ya no me fío. Voy a empezar yo, Fabio, no te preocupes. Escúchame, mira, él lo está comiendo ya. Pruebo. O sea, es que la tortilla seguro que es como una hecha de pintura crílica o algo así. A ver si me voy a clavar. Tengo miedo a clavarme esto en el ojo. A ver, pruebo. ¿Pero no sabéis comer con los ojos cerrados? Podéis oler primero. Pero una pregunta. ¿Qué? En plan, ¿el tenedor está ya con tortilla o tengo que…? No, aquí esto pesa. Aquí hay tortilla ya. Tiene tortilla. Vale. Entonces, esto es la primera ronda, ¿no? Venga, yo voy a probar. Yo por el olor creo que es con cebolla. A ver si a ti no. Espera, dame que voy a enseñar cuál es. En el plano ahí. Oh. Aquí, aquí, aquí. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Aquí. ¡Qué gozada tú! Está rico, ¿eh? ¡Guau! Sí, ¿verdad? Huele bien. Estas pruebas son las que me gustan. A ver, te cojo el tenedor. Te diré que es sin cebolla, pero está rica. Sí, es sin cebolla. Es sin cebolla, pero está rica. Es sin cebolla, ¿vale? Sí. Ahora, según decimos otro. La siguiente… Oye, pero Seba, una cosa. Dime. ¿Qué ganamos o qué perdemos? Pues podéis entrar en el… Aparte de entrar en el Olimpo de la gastronomía. Sí. ¿Vale? Pues vais a ganar mi admiración y mi respeto de por vida. Ah, que aquí hay algo. Vale, vale. César. César, una cosa. Pero este hombre… Dime. Ese es donde está. César, si quieres, si acertamos, podemos intentar chocarnos los cinco. Venga, vale. Perfecto. Eso en cámara puede quedar súper bonito. Escúchame una cosa. Que no veas… Sí. Vale, pero que se te haya olvidado que César estaba a este lado, que no te has movido. Eso es cierto. Eso no lo entiendo. ¿Vale? Joder. Venga, vamos a la siguiente. Con cebolla o sin cebolla, ¿vale? Venga. Vale. Cuidado que esta se desmonta un poco. Eh… Toma. Prueba tú. Yo estoy muy guayoso de no haberme reventado el ojo con el tenedor. A ver, Dami y Joseba. Sí, espera, que está probando primero. Ah, vale. Toma, toma. Aquí. Ah, vale. Gracias, tío. Con cebolla o sin cebolla. ¡Ah! Se… ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Se me ha caído, tío. Se te ha caído. No pasa nada, no pasa nada. Espera, espera. Lo noto. Creo que esto es la tortilla, ¿no? Venga. ¿Cómo la ves? ¿Qué sabe? ¿Sabe como a… ¡Ah, no! Oh, fuck off. ¿Qué pasa? ¿Por qué erréis? No lo sé. No me gusta. Ya lo sabía. No me gusta esto. A ver, pruebo. ¿Te acuerdas la movida, César? Sí. Del puto picante de los cojones. No, no jodas. A ver. A ver, pero… ¿A ti te pica? A mí sí me pica. Oye, esto de que de repente… Esto no pica, Fabio. Que no pica. Esto que se haya convertido en Fear Factory… Fabio, que no pica. Escúchame. Sí, que pica. Que está rayado, que es que no pica. Está de puta madre. Que pica. Ah, vale, vale. Espérate. A lo mejor Joseba, ¿eh? ¿Qué? Ha hecho el chanchullito, como la canción de Buenavista Social Club. Sí. Chanchullo. Y me ha dado a mí la picante por… Que no. Dame otra. Que no. Mira. Y a ti te ha dado otra. Vale, esa ya la prueba. Ya me voy conmigo. Queda la tercera, ¿vale? Queda la tercera. Es que a mí me está picando ahora. ¿Hay agua? ¿Qué no? Hay agua. Me estás tocando el culo hoy. Pero es que necesito agua porque está picando. Pásame agua para el muchacho. Yo tengo aquí una botella, pero no sé dónde está. A ver, aquí a lo mejor… Mira, tengo aquí agua. Espera, espera. Toma. No, aquí no hay. A ver, pásamelo. César, dámela. Toma, toma. Toma, invidente y pasando aquí botellas. Venga. A ver. Vale, ya… ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Dígate que me lo imaginaba. ¿Que tiene cebolla o que no? No, yo te digo que esta pica. Que no sé si tiene cebolla, pero lo que tiene es pica. Pero esta yo creo que tenía cebolla. La mía tenía cebolla. Seguro. Ahora me vendrá a mí la de la cebolla. Vale. Ahora me viene la parte guay. Vale, pues prueba tú. A ver si esta ya es la última. Es como cuando te tomas un plato combinado. Eso es. Que tienes como el filete y las judías verdes. Y te comes primero las judías verdes para luego disfrutar del filete. Voy a poner aquí… Tío, ¿me vas a volver a dar la…? No, no, no. A ver, ¿pruebo yo entonces o qué? Sí, tú prueba también. Venga. Está mucho mejor. Me cago en la puta. Espera que igual… ¡Dios! Le habíamos perdonado a él, pero no. No ves, te lo he dicho, César. ¡Ah! Pero mucho. Están jugando con nuestra mente, César. Pero que esto lleva tabaco, joder. Está todo aquí, César, tío. Está todo aquí, ¿verdad? Y tú dices que esta lleva la última cebolla o… Cebolla, sí. Vale. ¿Quieres probar otro por si acaso? No, porque es que ahora me vas a dar el picante. No se puede… No se puede mindhantear con un mindhunter. Escúchame, te juro por mi hija que no te doy el picante. Te doy la misma para ver si lleva cebolla o no. La misma. La que te ha gustado. Te juro que es la que te ha gustado. Ahora mismo, ¿quién va ganando? ¿Hemos acertado todos? No. Vale. Habéis acertado solo con la primera. ¿En serio? Toma, toma. Y dime otra vez si te gusta. Pruébala, pruébala. Es la misma. Te juro por mi hija que es la misma que has probado. Prueba, prueba. Pues se la olvidó hasta comer. ¿Te gusta o no? O sea, ¿lleva cebolla o no? Perdona. No lleva cebolla. No. No lleva, sí lleva. Sí lleva. Quítate el este y mira lo que… Mira la pantalla. Ahora de repente una mierda. Ojalá. Es con maíz. Y te ha gustado. O sea, ahora no sea falso. Te ha gustado, has dicho. Esta sí que está buena. Pero ¿cómo lo habéis hecho? Y tú has comido picante también. No, ya, sí. Me he enterado. ¿Quién ha sido el hijo de puta? Que ha dicho que odiaba el maíz. ¿Quién me ha obligado a…? Yo quiero que me paguen más, ¿eh? El hijo me ha subido el sueldo. Ojalá fuera que seas alérgico y vas a morir ahora. Estaría muy bien. Esa es la picante, ¿no? Ojalá. Esa es la picante. No la he probado yo. Espérate, la voy a probar. ¿Y esa lleva…? Esa es la buena entonces, ¿no? Vale, pues… Joseba, como chef, nos has engañado a los dos. Un poquito. Joder, me lo pica. Así que bueno. Claro, claro. Ahora no, porque… Ahora que lo sé, me cuesta más tragar. ¿El qué? Porque es con maíz. Esa no es con maíz. No, pero es así. Pero te vas a comer esas. Hombre. Bueno, vamos a dar cuenta de estas tortillas. Bueno, me voy por aquí. ¿Dónde vas? Pero quédate y nos las comemos. Iba a hacer lo de la tontería de la escalera. Ah, pues venga, si quieres. No, no, no. Y así despedimos. Es que más personas, tío. Como no me gusta el fascismo. ¿Me vas a hacer una tortilla de patata de Adolf Hitler? Pues no. Es que… Es que… Eh, Sataqueros, ha llegado aquí el fin del programa. Muchas gracias por estar ahí. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Sobre todo Fabio comiendo tortilla de maíz, que es lo que más odia en la vida. Soy puta raro, tío. De verdad, eh. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Chao. Pero bueno, hay que ser… Hay que ser mala persona. Hay que ser mala persona. Me ha gustado, cabrón. Es que lo que más te ha gustado es que… No sabía que llevaba maíz. A ver, yo quiero… La de maíz yo la he probado también. No, no. No sabía maíz. Tú solo has probado la de picante. No, a maíz no sabía. Que te la ha querido meter. He notado algo crujiente y digo, esto será la cebolla. Yo quiero probarla. Es que huele a maíz ya. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Gracias por ver el video.